Se propone que la raíz folk trascienda de esa traducción de gente o pueblo y se expanda hacia una noción de comunidad, como una manera de manifestar que la danza folclórica no solo está asociada a contextos rurales, sino que hay un número importante de agrupaciones desarrollando la danza folclórica desde la urbe, incluso desde colectivos, sectores y grupos poblacionales específicos. Quiero compartirles un trabajo que hemos sistematizado desde la Fundación, que hago parte de la Fundación Caminos e Identidades Funsei de la Ciudad de Santa Marta, desde el cual hemos concebido el Laboratorio Lúdico de Investigación Creación Formativa, una propuesta pedagógica para la enseñanza de la danza folclórica en entornos comunitarios. Antes de empezar, es necesario reconocer que hoy no solo es posible aprender acerca de las danzas folclóricas a partir de las experiencias y la participación en eventos comunitarios como festividades populares, rituales y las prácticas familiares, sino también que existen otras vías de acercamiento a ese conocimiento, como es la sistematización de las danzas folclóricas en los procesos investigativos, que han sido liderados por muchos maestros en Colombia, maestros y maestras que se han dado a la tarea de la sistematización, práctica que hoy en día nos ha permitido su estudio, enseñanza y ejecución en instituciones formales como las escuelas, universidades, compañías de danzas, academias y otras organizaciones que ofrecen programas formativos no formales para todo público. También es necesario replantear la idea de que la danza folclórica se transmite únicamente de forma oral de generación en generación y que no precisa una instrucción escrita. Esta noción amerita reconsiderarse, dada la cantidad de manuales, revistas, podcast y otros materiales que son vehículo hoy para la transmisión del conocimiento y que ofrecen facilidades de acceso al conocimiento folclórico. Siguiendo concepciones contemporáneas acerca del folclor, en la práctica se busca ampliar el significado de la palabra folclor más allá de los límites que le otorga la etimología inglesa. Se propone que la raíz folk trascienda de esa traducción de gente o pueblo y se expanda hacia una noción de comunidad, como una manera de manifestar que la danza folclórica no solo está asociada a contextos rurales, sino que hay un número importante de agrupaciones desarrollando la danza folclórica desde la urbe, incluso desde colectivos, sectores y grupos poblacionales específicos. Estas consideraciones nos brindan el sustento inicial para la puesta en marcha del Laboratorio de Investigación y Creación Formativa del Programa de Formación en Danza Folclórica para la Infancia y la Adolescencia de la Fundación Caminos e Identidades FUNSEI de la Ciudad de Santa Marta, cuya propuesta artística y pedagógica busca que sus participantes tengan una interacción enriquecedora con la cultura, ofreciéndoles un espacio para la exploración y expresión corporal que les permita el disfrute, comprender y reinterpretar los saberes folclóricos, en donde especialmente tienen la oportunidad de formar parte de una comunidad cultural que valora y respeta a cada uno de sus miembros, como individuos que tienen derechos a participar en la vida cultural y con libertades para desarrollar su propia visión de ésta. En el laboratorio se considera que la danza folclórica es un medio psicosocial capaz de transformar, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, y sobre todo la toma de decisiones. Esto implica la realización de ejercicios que suponen alejarse y acercarse a la idea convencional del cuerpo folclórico, según la cual éste es un repositorio de formas, de pasos y figuras preestablecidas, destinado únicamente a la imitación y pretender una naturalidad, limitando la expresión a emociones unidimensionales como la alegría, que en la mayoría de los casos resultan artificiales y falsas. Yo lo llamo una mueca. En el laboratorio impulsado por FUSEI, es crucial el abordaje crítico de las prácticas culturales, que se observan y experimentan en las comunidades barriales donde la fundación tiene incidencia. En general, se investiga con el objetivo de comprender las dinámicas sociales y a su vez para movilizar procesos de innovación, participación ciudadana y generación de capacidades, utilizando la creación artística y la práctica de la danza folclórica como medios para lograrlo. Por lo tanto, el propósito es la formación de individuos como agentes culturales, considerándolos en una dimensión humana como sujetos con identidades heterogéneas, con ciencia y autoconocimiento, en lugar de tratarlos como unos seres que pueden ser controlados y dependientes del maestro que está dando la instrucción. Para lograr este objetivo, los niños y niñas y adolescentes son considerados como protagonistas activos de su propio aprendizaje, que se desenvuelven en un escenario pedagógico en el que interactúan y trabajan en colaboración con otros agentes culturales. Y aquí destacamos el papel de músicos, productores, ingenieros, otros docentes, sabedores de la tradición, entre otros que se suman al laboratorio. Para ello, tienen la libertad de decidir cómo interactuar con elementos culturales que le interesan y le despiertan curiosidad, dimensionando que la formación del cuerpo que danza implica, además de procesos individuales, procesos comunitarios de vivencia y reflexión. Si bien el cuerpo es el medio, no se aborda como un cuerpo de habilidades y características específicas, sino como un universo complejo de cuerpos con capacidades físicas y simbólicas diversas. De esta manera, la labor formativa y creativa del laboratorio, además de ser contextualizada, es excluyente. Si es verdad que todos danzan, las metodologías deberían ser acorde a esa sentencia. Todos los cuerpos tienen la posibilidad de danzar. Una de las estrategias que el programa formativo de FUNSEI ha utilizado es la problematización de la práctica artística y pedagógica desde una perspectiva didáctica bio, psicosocial e histórica. Esta perspectiva reconoce la importancia de la gestión de las emociones, las relaciones sociales y la práctica consciente de la danza folclórica para generar experiencias que integran el cuerpo y lo cognitivo. A través de esta estrategia, se busca que los participantes puedan interiorizar y encarnar las intenciones comunicativas de las danzas y apostar por la resignificación de las mismas. Es decir, se generan vínculos entre lo corporal y lo cognitivo como un todo, en contraposición a los sistemas tradicionales que tienden a tratar lo cognitivo y lo corporal por aparte, como si no fuera parte del mismo cuerpo. El Laboratorio Lúdico de Investigación y Creación Formativa en Danza Folclórica ha permitido comprender la importancia práctica de sistematizar estas experiencias, desarrollarlas y poner en marcha otras formas de pensar y encarnar la danza folclórica. La recreación escénica contemporánea del folclor, el abordaje investigativo de las manifestaciones culturales, mantener vigentes las tradiciones y construir o fortalecer el tejido social de las comunidades. En las sesiones de laboratorio también se busca fortalecer los procesos identitarios y sociales, en el que se utiliza como detonantes los relacionamientos y diálogos interculturales, intergeneracionales e interpersonales, que cada participante aporta a ese espacio creativo y pedagógico. Además, se reconoce la importancia de considerar las capacidades corporales, la autopercepción de la imagen corporal y el nivel de relacionamiento sociocognitivo que posee cada aprendiz. Por tanto, estas sesiones del laboratorio creativo se conciben como espacios seguros en donde se pueden cometer errores, aprender, pero sobre todo desaprender. De esta forma, se entiende que el estudio y la práctica de la danza folclórica van más allá de la representación coreográfica y la reproducción de una imagen simbólica de la nación o del territorio que ocupa. En cambio, se promueve un enfoque formativo que no considera al cuerpo como un simple repositorio que debe seguir modelos exclusivos por imitación y repetición. Es decir, se valora la capacidad de cada cuerpo para reinterpretar la danza folclórica a partir de sus propias necesidades, tanto creativas como comunicativas. Desde esta perspectiva, se buscan establecer relaciones horizontales en la construcción del conocimiento entre el maestro director y los bailarines e intérpretes, que forman parte del laboratorio. El maestro director propone rutas o dispositivos de acción y, junto con los bailarines e intérpretes, se propicia la resignificación de las danzas abordadas. En este sentido, se crea una comunidad de aprendizaje, ese nuevo folclórica, donde todos los participantes tienen voz y se llegan a consensos, a consensos que consolidan las puestas en escena, que vendría siendo el nuevo lore. Y ahí ampliaríamos la resignificación de lo que se ha concebido como folclor desde su tecnología. Así, la danza folclórica es concebida como una creación artística contextualizada en el presente y que, como tal vez, es valorada socialmente por quienes la encarnan y la vivencian. Sobre esto, la maestra Hilda Isla, en el 2016, nos dice, Las tradiciones culturales, hoy en día, solo pueden ser continuadas a través de una apropiación reflexiva. Los nexos sociales no se heredan, se deben crear. Con esto en mente, desde Fonsei, buscamos contribuir a la ampliación del campo de la didáctica de la danza folclórica en nuestros tiempos y, por tanto, fomentar el diálogo y el debate, promoviendo los laboratorios lúdicos de investigación-creación formativa como una herramienta que propicia procesos de expresión y comunicación de emociones auténticas. En otras palabras, se pretende abordar la danza folclórica desde nuevas perspectivas que permitan su resignificación y que desde ahí se establezcan diálogos con lo popular, con las vivencias personales, otras disciplinas y, en especial, el contexto histórico-cultural en el que nos estamos desarrollando. Muchas gracias. 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 Gracias.